Carreterón, 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 que retumbe la fregona pariente Como toda la gente de la Unión Africana, muchísimas gracias Ahí nos vemos con toda la gente de Denver, a la gente de California, a la gente de Houston A los amigos de Chicago, a los amigos de Utah A la rata que en Denver no para de llamar, muchísimas gracias Nos vamos allá, vamos a levantar polpa de la hora de juego y echarle chico tazos ¡Que retoma, compañeras! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con los amigos de Guerrero ¡Aquí está Guerrero Sancho! Con los amigos de Guerrero Con los amigos de Guerrero Con los amigos de Guerrero Con los amigos de Guerrero